De milagro porque dice la palabra que el pueblo que es gobernado por gente que es íntegra será feliz y será bendito en el nombre de Jesús Así es que muchas gracias por habernos recibido y cuantos quieren celebrar al Señor y despedirnos con gozo, con alegría Así es que vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie y darle gloria al Señor ¡Vamos! 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 Damos salvación, salvación sobre milagro Ahora sí, todos arriba Un, dos, tres, cuatro Vamos Plantamos un clamor por sanidad y redención Este angosto que confes los secretos de tu corazón Tu envidio vine hoy con libertad y salvación Amamos con tu valor lo que deseamos es revolución El cielo se parta en dos inundados El desierto brote en ríos Viva soplado San al Rey de salvación San al Dios Santísimo San a Jesucristo Jesucristo es Rey San al Rey de salvación San al Dios Santísimo San a Jesucristo Jesucristo es Rey Levantamos un clamor por sanidad y redención San a Jesucristo es Rey San a Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey San al Rey de salvación San al Dios Santísimo San a Jesucristo es Rey San al Rey de salvación San al Dios Santísimo San a Jesucristo es Rey San a Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey San a Jesucristo es Rey San a Jesucristo es Rey San a Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey San a Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey ¡Arriba! 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 ¡Oh, Santa! ¡Oh, Santa! ¡Oh, Santa! ¡Oh, Santa! ¡Oh, Rey de salvación! Sanad, Dios Santísimo, Santo Adivinado Jesucristo, Jesucristo es Rey Sanad, Rey de salvación Sanad, Dios Santísimo, Santo Adivinado Jesucristo, Jesucristo es Rey Jesús es el Señor de milagro Milagro te bendecimos Milagro te bendecimos Tierra de gracia Tierra de bendición Muchas gracias que Dios les bendiga Alcaldesa muchas gracias Muchas gracias pueblo de milagro Benditos sean en su casa Benditos en la calle Benditos cuando se levanten Benditos cuando se acuesten Benditos en su trabajo Benditos en su descanso Benditos sus hijos Y los hijos de sus hijos Benditos sus bienes Bendita la ciudad de milagro Nos vamos saltando Nos vamos con gozo Dile a la persona que está junto a ti Es tu última chance para brincar Vamos, un, dos, tres Vamos Hoy quiero ver tu luz brillando en mí A través de mí Y ser un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Que tú eres mi vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres mi vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padre quiero ser De tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padre quiero ser De tus manos De gloria De gloria De gloria Transformado soy De tu espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mí A través de mí Y ser un altar Que todos puedan ver Todos oigan Que tú eres mi vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres mi vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padre quiero ser De tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padre quiero ser De gloria De gloria Te veo Dios De gloria De gloria Transformado soy De tu espíritu Oh 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 Vamos así conmigo Cristo Cristo Es el Rey De milagro Cristo Cristo Es el Rey De milagro Cristo Cristo Es el Rey De mi vida Cristo 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 Es el Rey De mi vida Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padre quiero ser De tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padre quiero ser De tus manos De gloria 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 Transformado soy ¡Que Dios les bendiga! Muchas gracias a todos Nuestros hermanos de Milagros Familia de Milagros Nos vemos para una próxima Seguro que el próximo año 2019 Algo glorioso seguirá pasando En las calles de nuestra ciudad Que Dios los bendiga Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!